Y de India se habla poco, pero India quizás es la que más crece, ¿no? ¿Cómo veis el desarrollo? Crece, no recuerdo mal, puede ser que digo una cosa equivocada, que está alrededor casi del 10% del crecimiento de India. No sé si llega a tanto. Mi percepción de India es más bien algo que crece, lleva creciendo desde hace muchos años en torno a un 7-8%, de forma más estable, es una economía muy dependiente de sí misma, es decir, tiene poco impacto del sector exterior. De hecho, ha sido muy curioso, el año pasado, a lo largo de las caídas de mercados emergentes por la posible guerra comercial y sus implicaciones, la bolsa de India subía. Era algo curioso, y era porque era valor-refugio, porque es un mercado emergente sin dependencia del sector exterior. Bueno, el principal problema para India en este momento yo creo que sería el problema político. Ahí llevan unos años muy buenos, tras un periodo de liberalización de la economía por parte del gobierno actual, un país que literalmente viene de un régimen prácticamente socialista, pero no en el sentido de lo que conocemos como socialdemocracia europea, sino que, digamos, donde hay una mentalidad en el sentido de, si no tienes acceso a la luz, pues tiras un cable, te enganchas a la corriente y nadie te va a decir nada porque es un derecho constitucional. Y entonces las compañías eléctricas no funcionan y hay cortes de luz continuamente. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en que se privatizan y se liberaliza el sector, todas las ciudades tienen luz y no hay cortes de luz y todo funciona. Entonces, a vida hay un cambio muy drástico en muy pocos años, donde una buena parte de los servicios públicos se han privatizado, hay planes de infraestructuras, de carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, todo lo que te puedas imaginar. Y eso está potenciando un crecimiento muy fuerte. Ahora, también hay otra vertiente, que es la percepción de un gobierno hinduista radical, en un país donde hay prácticamente 400 millones de musulmanes, además de muchos millones de otras religiones. Y eso es lo que está derivando en la... Pero se puede fraccionar el país, dices tú. Más que fraccionar el país, que el gobierno actual, que está siendo muy bueno en términos de gestión y llevar el país hacia una mejora muy, muy significativa en sus variables macroeconómicas y en cómo vive la gente, sin embargo, está empezando a perder cierta credibilidad entre el votante joven, que no entiende aquello de si es que el otro es hindú, el otro es musulmano, está castado de la otra. Esa generación joven trabaja en grandes oficinas si no le preguntan al de al lado cuál es tu religión. Entonces, eso es un tema que está ahí latente y que si el gobierno actual pierde la confianza de esa India joven que es quien le ha votado en las siguientes elecciones, pues dejan de tener ese respaldo, pues podría tirar por tierra una buena parte de lo que se ha hecho en estos últimos años. Y además en India nacen niños, es una población donde demográficamente no es como en Europa o en los países desarrollados. Gracias.